La llave más, de la pandilín en la torrena Dele, campana, de bebe, de los pan que me toca, que me va a me traer Dele, campana, de bebe, de los pan que me toca, que me va a me traer Pese a estar lejos de sus familias, durante la hora de su cena Los oficiales de la Policía de Fronteras en el kilómetro 35 en Huaycara de Golfito Aprovecharon para reflexionar sobre el verdadero significado de la Navidad Con sus valores morales y espirituales, todo un ambiente de compañerismo y fraternidad